Amigos, chéquense bien. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del caso de Britney Spears que estaba peleando su independencia? Que porque no había visto mucho dinero de lo que se le daba, su papá estaba organizando todos sus recursos, ella la declaraban así como que incompetente, no podía ni siquiera retirarse un dispositivo intrauterino para no tener bebés, porque se lo habían implantado y no puede ella retirárselo porque está mediante esta circunstancia de manera legal, obligada, sin que ella pueda imponerse o decidir por ella misma. Algo así se había argumentado porque pues supuestamente ella no puede autosustentarse o tiene ciertas capacidades que no le pueden ayudar a su supervivencia casi casi. La tutela la tiene el papá totalmente y bueno, entre otras cosas, algo así. Bueno, pues ahora resulta que Noticieros Televisa dice ayer, bueno, hace 12 horas, la iniciativa lleva por nombre Ley de Libertad y Derecho a Emanciparse de la Explotación. Congresistas de Estados Unidos presentan una ley a favor de Britney Spears. Dos congresistas en Estados Unidos, uno del Partido Republicano y el otro del Demócrata, presentaron un proyecto de ley. Vamos a ver esta información para todos aquellos fanáticos de Britney Spears. Yo creo que ya deben saber esta información, ¿no? Dice, la iniciativa, congresistas de Estados Unidos presentan una ley a favor de Britney Spears. La iniciativa, que pone de ejemplo el caso de la cantante, lleva por nombre Ley de Libertad y Derecho a Emanciparse de la Explotación. Dos congresistas de Estados Unidos, uno del Partido Republicano y el otro del Demócrata, presentaron un proyecto de ley que pretende facilitar cambios en la tutela legal de Britney Spears y otras personas afectadas por la misma medida. La iniciativa, que pone de ejemplo el caso de la cantante, lleva por nombre Ley de Libertad y Derecho a Emanciparse de la Explotación, Freedom and Right to Emancipate from Explotation Act, que responde a Free Act por sus siglas en inglés, un guiño al movimiento Free Britney. Con la Free Act, liberaríamos a Britney junto a la innumerable cantidad de ancianos y personas con discapacidades abusadas y explotadas por un sistema roto, aseguró en un comunicado el congresista demócrata Charlie Crist, de Florida, impulsor del proyecto junto a la republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur. La ley permitiría que las personas tuteladas puedan pedir la retirada de un tutor y reemplazarlo por otro familiar, empleado público o profesional privado. En la actualidad, los afectados por la tutela legal tienen que demostrar que se ha perpetrado abuso o fraude para lograr cambios sustanciales, algo difícil ya que el propio diseño del mecanismo legal reduce sus competencias y han de estar en todo momento representados por un abogado designado por los juzgados. Queremos asegurarnos de que añadimos transparencia y responsabilidad al proceso de tutela. La tutela de Britney Spears es una pesadilla. Si esto le puede pasar a ella, le puede pasar a cualquiera, añadió Mace. El proyecto legislativo no es el único gesto que la política estadounidense ha tenido ante el caso de Britney. Un grupo de legisladores republicanos de Estados Unidos invitó hace unas semanas a la cantante a testificar ante el Congreso para explicar la batalla legal que libra contra su padre Jamie Spears por la tutela que desde hace 13 años controla todos los aspectos de su vida. Pues esto habría que verlo porque supuestamente la noticia no está diciendo que tal que a lo mejor se puede saber que Britney Spears tiene contactos y está pagando a los congresistas o a los políticos para que realicen estas acciones, ¿no? O sea, actos de corrupción que no sean completamente legítimos, transparentes y honestos. Pero bueno, es lo que me da a pensar. Ya saben que las mentiras de Televisa están al borde del ataque. Junto con las mentiras quiero comentarles rápidamente esta información. Hablando de mentiras y hablando de cosas de la farándula, quiero comentarles esta información rápidamente. ¿Qué Genaro Villamil coloca en sus cuentas? Déjenme, por aquí estaba, espérenme. Esto, Infodemia MX, que es el tuit que de alguna manera se encarga de desmentir noticias falsas, dice, el mundo de las celebridades genera desinformación, noticias falsas y alimenta estereotipos. ¿Cómo funciona este mundo en las redes sociales? Luces, cámara, infodemia. Hoy, miércoles a las 21.30 horas, en unos minutos, va a comenzar en el canal 14. Para los que pueden llegar a verlo, amigos míos, chequen esa información, chequen esa programación acerca de que la infodemia, pues obviamente, se da en todos lados, ¿no? ¿Cómo comenzaron a atacar a los mexicanos? Pues lanzándoles programas de las chicas bien guapas, el cuerpazo que deben tener, el cuate que está bien musculoso y se toma unas píldoras y unos jarabes y unos licuados con proteínas y minerales esenciales y un rico pastelito que te va a hacer la vida feliz y un gran atleta que se toma una bebida energética y empiezan a venderte una imagen que es completamente errónea y es completamente falsa y no se vale, ¿no? Aparte de venderte una imagen, te venden productos y te lavan el cerebro. Entonces, queremos pelear contra las noticias falsas de medios de comunicación cuando que de repente decimos ¡Ay, sí, no! Ya sé que la noticia falsa de que se perdieron millones de vacunas ya la desmintió el doctor Hugo López-Gatell y estamos contra esos medios de comunicación tradicionales que nada más nos están mintiendo. Pero déjenme ahorita le cambio a la rosa de Guadalupe porque ya vi que si le hablo bien a doña Chonita a lo mejor me fía más barato y a lo mejor si veo el programa de, no sé, lo que callamos nosotros o nosotras voy a poder ver que a lo mejor ¡Ay, me gustaría ese cuerpazo que tiene esa chava! ¡Ay, me gustaría tener el carrazo que dice que tiene ese cuate! ¡Que guau! Se ve que llega y va a la oficina ¡Ay, cómo me gustaría estar en la oficina! y tener un trabajo así de ejecutivo como lo tiene él Entonces, pues estamos cayendo en la misma mentira y en el mismo choro, ¿no? Ahí tienen amigos en unos minutos más en el canal 14 Luces Cámara Infodemia parece ser que así se llama este programa Tus Causas Tu Canal dice, bueno Dice El caso de Spears ha provocado la simpatía de los republicanos porque a su parecer la tutela impuesta sobre la artista infringe algunos de los principios básicos más importantes de su ideología como el individualismo la libertad y la independencia del Estado Pero también algunos demócratas han expresado su solidaridad con la intérprete de Toxic Por ejemplo los senadores demócratas Elizabeth Warren y Bob Cassie pidieron al secretario de Salud Javier Becerra y al fiscal general Merrick Garland más información sobre la figura legal que permite que el padre de Britney tenga pleno control sobre el patrimonio del artista valorado en 60 millones de dólares sobre la batalla legal de Britney la corte superior de Los Ángeles permitió la semana pasada que pueda elegir a su propio abogado un cambio sustancial que sienta precedente en la tutela después de las dimisiones de su anterior abogado designado su representante artístico y un fondo de inversión que controlaba su riqueza eso está pues bastante interesante amigos porque es algo que puede puede abrirnos un poquito más el panorama acerca de de cómo puede estar la situación por ejemplo de una actriz la política de otro país las circunstancias y cómo puede estar legalmente una persona secuestrada o una persona que de alguna manera no pueda decidir por ella misma ni siquiera con sus mismas libertades de su cuerpo su libertad física como para poder desplazarse a cualquier lado hacer cualquier tipo de actividad comentaba en una publicación la actriz que quería tener hijos y no se le permitía varias cosas así que están criminales y bueno hablando precisamente de los engaños porque los engaños de los medios de comunicación no solamente están con la política ni con el presidente López Obrador el doctor Gatell las vacunas o los partidos políticos los engaños vienen desde precisamente los influencers o los actores a los que seguimos que a unos les gusta Britney Spears que a unos les gusta Luis Miguel que a unos les gusta este pues el actor que acá tiene mucho dinero y tiene su gran carrazo y trabaja en la oficina y muchas veces vemos a las familias en la casa ¿no? ay mira deberías de ser como ese porque él también es ingeniero y tú perdiste tu carrera de ingeniería porque fíjate que dejaste la escuela y no sé o sea se meten en unos problemas menosprecian a la familia y todo ¿por qué? porque ven un estereotipo en la tele que le sigue mintiendo y pues así como Televisa dice el presidente López Obrador es un criminal corrupto y autoritario y no hace nada bien en su gobierno pues también te dicen mira qué bonita actriz y fíjate que ya quiere ser buena mamá y este está tratando de hacer mucho ejercicio para recuperar su figura para la siguiente temporada del programa y ahí estamos todos ¿no? viendo así como que ay qué bien qué bien ya está recuperando su figura tiene tiempo y se va a la spa y se hace ejercicio y mantiene su rutina y o el actor que ya dijo que ya iba a cambiar de giro iba a abrir otra empresa de cafeterías y su dinero ya estaba en la bolsa de valores porque había trabajado duro y no sé cuántas cosas que nos venden y nos manipulan la cabeza entonces verdad que todo va mezclado una cosa con otra seguimos amigos míos seguimos en vivo y en directo esto pues eh eh y Y...